Mi nombre es María Estela Mi nombre es María Estela Sánchez Corona, hija de María Corona. Este restaurante tiene historia, una historia de sentimientos muy bonitos porque se desarrolló en una familia que los nietos, los abuelos, los tíos eran muy unidos. De ahí nace el amor a la comida mexicana y el gusto de hacer María Corona en Los Cabos y poner las recetas auténticas de la familia. Este restaurante fue con la finalidad de hacerse en Cabo San Lucas para que el visitante, como el residente de aquí, tuvieran y sintieran una parte de su casa, de su familia. Que dijeran, voy a la casa de mi abuelita porque así guisaba. Que vengan a recordar la casa materna. Me gustaría mucho que estas tradiciones que nosotros tenemos, este amor a la comida mexicana, fuera una cosa que todavía continuara con las nuevas generaciones, el sabor, que esto no se pierda. Hacemos una invitación calurosa a todos y cada uno de nuestros visitantes, de las personas que vivimos aquí, que vengan aquí a ver, a disfrutar y recordar la comida mexicana. Están en su casa, son bienvenidos y créanme que lo haremos con todo el gusto de ofrecerles lo que quizás su mamá, su abuelita, guisaban para ustedes. Bienvenidos a todos y ojalá y vengan a visitarnos. Gracias por ver el video.